En un vibrante final, Temperley se llevó un gran punto de Ingeniero Maswich al empatar 1 a 1 ante el Deportivo Armenio. El equipo local había sacado la ventaja en el primer tiempo y después se dedicó a cuidar el resultado ante un rival, Temperley, que tuvo la pelota pero no supo qué hacer con ella la mayoría de las veces. Los de Fernando Ruiz tuvieron la posibilidad, mediante varias réplicas, de aumentar el marcador pero la figura de Alejandro Medina surgió en todo su esplendor y sobre el final del partido, Iván Macalic de cabeza, premio al esfuerzo y a la constancia de los jugadores de Temperley por buscar la igualdad, selló el 1 a 1 que se festejó muchísimo. La única mancha de la tarde fue lo que seguramente será un posible desgarro de Juan Pablo Real reemplazado al comienzo del partido por Sergio Marclay. Al final del encuentro y como ya es habitual aquí en Todo por Temperley, con la cámara de Elvio Herrera, tenemos las notas, los testimonios de los protagonistas en los vestuarios.